¿Tu hijo no avanza como debería en su desarrollo? ¿No habla? ¿No responde? ¿No te mira la cara cuando le llamas? ¿No se relaciona con los demás o no hace lo que debería para la edad que tiene de forma general? Si aprecias que tu hijo tiene algún problema en su desarrollo, quiero guiarte en el camino que debes seguir para encontrar el motivo y la solución. Soy Manuel Antonio Fernández, neuropediatra especializado en trastornos del neurodesarrollo y ayudo a padres de niños con retraso madurativo, TDAH, autismo o problemas similares a identificarlos y a dar con el tratamiento y la terapia más adecuada en cada uno de los casos con el objetivo de normalizar lo máximo posible su situación ya sea personal, social o familiar de una vez por todas. En este vídeo te voy a explicar todo lo que necesitas saber para entender qué es un trastorno del neurodesarrollo, cuáles son los que hay e identificarlos correctamente para tener claro lo que le pasa a tu hijo ahora mismo. Los trastornos del neurodesarrollo son un grupo de patologías de origen principalmente genético que aparecen como consecuencias de alteraciones en el proceso de desarrollo del sistema nervioso y desencadenan en un mal funcionamiento de las áreas del cerebro encargadas de controlar el aprendizaje, la conducta o las relaciones sociales de los niños. Son ocho en total. Primero, el trastorno del espectro autista, donde nos vamos a encontrar un trastorno a nivel de comunicación que hace que los chicos tengan problemas para comunicarse con otros. Un trastorno en las relaciones sociales que hace que los chicos no sean capaces de relacionarse ni sepan interpretar la forma de comunicarse a nivel social con otras personas. Y también encontraremos patrones de conducta inflexibles, repetitivos, que nos van a llamar la atención porque les dificultan realizar una actividad normal tanto en la casa como en la escuela. El segundo es el TDAH, donde nos podemos encontrar tres síntomas diferentes. El déficit de atención, que es el principal responsable de los problemas de aprendizaje de los niños. La hiperactividad, que es una de las principales causas de dificultades en las relaciones sociales. Y la impulsividad, que es lo que principalmente genera problemas de conducta o comportamiento. También tenemos como tercer punto los trastornos del aprendizaje, que son la dislexia, la discrafía o la discalculia. Como su propio nombre indica, generan problemas en la lectoescritura y en el cálculo. Tenemos como cuarto punto los trastornos de la comunicación y el lenguaje. Los más conocidos son el TEL, o trastorno específico del lenguaje, en el que los niños tienen dificultades para articular o pronunciar adecuadamente las palabras y generalmente se asocian a un inicio tardío del habla. El retraso simple del lenguaje, en el que el desarrollo del lenguaje es normal, pero simplemente un poco más atrasado. Y otros problemas como la difemia o tartamudez, en el que a los chicos les cuesta controlar la manera de articular bien las palabras. Tenemos también los trastornos del movimiento. Son bastante conocidos pero poco valorados. Por un lado tenemos los TICs, que son los más frecuentes, las típicas manías, movimientos, costumbres así anómalas que vemos en los niños. Y después hay otros que preocupan mucho a los padres porque generalmente se asocian al autismo como son las estereotipias. Realmente estos no son cosas que ocurran exclusivamente en los niños con autismo y cualquier niño con problemas en su desarrollo o un retraso madurativo simple o que no tengan ningún problema en su desarrollo pero que tengan una reactividad emocional un poco excesiva van a presentar. Son los típicos aleteos en situaciones en las que están nerviosos, saltitos, andar en círculo, cosas que a veces preocupan mucho pero que realmente no están relacionadas siempre con autismo. Los trastornos de la conducta alimentaria, aunque no tengamos nosotros mucha concepción de esto y creamos que es un problema puramente psiquiátrico, sí que está relacionado con el desarrollo. Hay un problema en el control de los impulsos, como puede haber en el TDAH a nivel de conducta pero aquí relacionado exclusivamente con la alimentación. Hablamos de la anorexia, la bulimia o el trastorno por atracones. Algo que es mucho más frecuente de lo que no podemos imaginar. Tenemos por otro lado el trastorno obsesivo compulsivo en el que nos encontramos manías y también lo que llamamos rituales. Las manías son las típicas que podemos conocer y que muchos de nosotros hemos podido tener de pequeño. No pisar las rayitas de las lozas de la calle, ir solo por los pasos de peatones por la zona blanca. Esas son algunas situaciones poco trascendentes. Pero cuando se llevan al punto obsesivo en el que si no lo haces acabas teniendo problemas y no dejas de seguir avanzando en tu día a día hasta que cumples esa serie de rituales empiezas a tener problemas. Llamar a la puerta tres veces, cerrar la puerta de forma compulsiva y volver a comprobar que la tienes cerrada son algunos de los ejemplos que más en el día a día podemos ver. Y por último dentro de los trastornos del neurodesarrollo tenemos el retraso mental. Aquí lo que se da es un problema en el funcionamiento cognitivo de los chicos que hace que no sean capaces de desarrollar una inteligencia normal. En lo que se refiere a las causas hay dos tipos principales de problemas en el trastorno del neurodesarrollo. La inmensa mayoría de los factores que predisponen o provocan trastornos del neurodesarrollo son genéticos. Es decir, ya sean heredados de los padres o de otros ancestros o por apariciones de mutaciones, alteraciones genéticas durante el propio embarazo. Además, también se pueden dar otros factores durante el embarazo que no están relacionados con la genética pero que tienen gran importancia. Por ejemplo, el consumo de alcohol o de tabaco, la prematuridad o el bajo peso al nacer son factores que desencadenan con relativa facilidad problemas de aprendizaje como pueden ser la dislexia, el desfile de atención o trastornos del desarrollo de otro tipo. En los trastornos del neurodesarrollo, como consecuencia del mal funcionamiento de diferentes áreas cerebrales se producen alteraciones en los mecanismos de nuestro cerebro que regulan los procesos neurológicos que acaban generando problemas de aprendizaje en las relaciones sociales o en la conducta y el comportamiento. De hecho, la mayoría de los problemas que puedes ver en las escuelas con los estudios no se deben a falta de esfuerzo, a falta de voluntad o a falta de capacidad por parte de los chicos sino a problemas de aprendizaje. Para que te puedas hacer una buena idea de ello, el 24% de fracaso escolar que tenemos actualmente en España es la misma cifra aproximada que suman la frecuencia de estos tres problemas que son el TDAH, la dislexia y las altas capacidades. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que si los políticos se preocuparan de resolver realmente los problemas reales de la población en vez de crear nuevos problemas e invirtieran en la detección y tratamiento precoz de este tipo de patologías se podría acabar de una vez por todas y en muy poco tiempo con el fracaso escolar en España pero me temo que estamos muy lejos de eso. Identificar que los problemas que presenta un chico a nivel de estudios, de relaciones sociales o de conducta no se deben a una falta de voluntad o de capacidad por su parte para llevar a cabo las actividades normales de un niño de su edad sino a un trastorno del neurodesarrollo es fundamental a la hora de poder actuar adecuadamente. Por un lado, para valorar de forma correcta al propio niño que a pesar de esforzarse no consigue alcanzar los objetivos mínimos que para cualquier otro niño de su edad acaban siendo sencillamente alcanzados ya que debido a ello, él mismo y su entorno tienen una percepción negativa. Por otro lado, para poder establecer las medidas de corrección o apoyo necesarias para solucionar o compensar las dificultades que presenta un niño de estas características en cada área de su vida, ya sean a nivel de tratamiento o de terapia. El problema es que si no se identifica adecuadamente la existencia de un trastorno del neurodesarrollo el camino a seguir tanto por profesionales como familia va a ser completamente equivocado. De esta forma, ante la existencia de problemas de aprendizaje se optaría por pensar que el niño tiene dificultades en su capacidad o en su voluntad y la familia al fin y al cabo le reprocharía esa falta de disposición o de resultado. Además, intentaría reforzar con apoyo extraescolar, clases particulares, apoyo pedagógico y un sinfín de extra todas las necesidades sin realmente conseguir ningún tipo de resultado y por supuesto, llegando al punto de frustración que hace que lo dejes todo por perdido y tires la toalla. Si las principales dificultades se relacionan con las relaciones sociales todo el mundo tendrá a pensar que es un niño inseguro, introvertido y poco comunicativo debido a una cuestión relacionada puramente con su carácter o educativa pero sin llegar a entender realmente sus problemas y por supuesto, sin poder ayudarle a solucionarlo de una forma definitiva. Finalmente, cuando el problema más importante es la mala conducta o el mal comportamiento equivocarse en la identificación y la forma de actuar es lo más habitual. Seguro que te ha pasado. Los padres tienden a pelear, a castigar, a enfadarse y a frustrarse ante la falta de resultados cuando intentan cambiar la conducta de sus hijos pero si no se detecta un problema de autocontrol la situación solo puede hacer una cosa con el tiempo, empeorar. Por el contrario, si conseguimos identificar y tratar la causa en el momento adecuado podremos conseguir normalizar su situación y permitirle desarrollarse al 100% para conseguir una plena autonomía y felicidad. Si tienes un hijo con problemas en su desarrollo neurológico en el aprendizaje, en la conducta o en las relaciones sociales y quieres que te guiemos por el camino correcto ve ahora mismo a descargar las guías gratuitas para padres que tengo en la web elneuropediatra.es En menos de 15 minutos y de forma muy sencilla podrás tener una idea bastante clara de qué le pasa a tu hijo y de los pasos a seguir para ayudarle de una vez por todas. Si tienes claro que quiere que valore a tu hijo o quieres una segunda opinión ponte en contacto ahora mismo con nosotros para que analicemos tu caso y nos pongamos manos a la obra. Llama al 682 651 047 o escríbenos al mail recepcionista arroba elneuropediatra.es Te estamos esperando.